La Dirección Meteorológica de Chile, ella está en contacto constante con nuestro equipo, generalmente nos contactamos, la entrevistamos para actualizar el pronóstico, sobre todo cuando hay una alerta por altas temperaturas, que es el llamado y lo que han anunciado más bien las autoridades. ¿Cómo estará este día jueves por la tarde? ¿Cómo estará el día viernes, el fin de semana? ¿Hay algún sistema frontal a la vista en el sur de Chile que pudiese beneficiar el combate de los incendios forestales? Bueno, lo vamos a revisar en profundidad ahora en CNN Tiempo. Profundizamos junto a Edita Amador, meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile, ya la vemos en pantalla. ¿Cómo estás Edita? Muchas gracias una vez más por estar en contacto con CNN Tiempo. Hola, buenas tardes. Edita, hablemos del centro sur de nuestro país en esta tarde de día jueves. ¿A qué temperatura máxima van a llegar, por ejemplo, en Chillán, Chillán Viejo y en otras zonas de la región del Ñuble, donde se concentra la atención por la emergencia de incendios forestales? Mira, vamos a tener este día sobre los 35 grados, de 35 a 37 grados, estamos con alarma en todo lo que es el maule al sur. Maule y Ñuble principalmente, que están con los incendios forestales como más intensos e incluso podemos tener temperaturas bastante altas incluso en la región del Bío Bío, en esta ocasión sobre los 25 grados y también en lo que es la Araucanía sobre los 33 a 34 grados. Eso te quería preguntar, Edita, también para incluir a la región del Bío Bío y la Araucanía, que sabemos son parte de la emergencia a raíz de los incendios forestales. Tú ya nos actualizabas más o menos la temperatura para esta tarde. ¿Qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa con el viento en toda esta zona? Mira, vamos a tener no tanto viento. Siempre en los sectores de los incendios tenemos viento bastante arrachado, en esas zonas donde están los incendios y donde están los focos que se activan. Generalmente ocurre eso, bastante viento y la humedad es bastante baja. No hay... La reducción de visibilidad siempre es por humo. Hemos tenido 2 a 3 kilómetros, incluso algunas reducciones en lo que es la zona del maule interior, por esta condición, porque hemos tenido bastante humo en la zona y generalmente reduce a 2 kilómetros, incluso un poquito menos, la visibilidad, porque el humo afecta bastante en cuanto a lo que son las estaciones que nosotros tenemos. Ahora, en cuanto a lo que tú hablaste de la radiación intravioleta, no es tan alta, porque cuando hay humo, generalmente baja mucho la radiación intravioleta. Tenemos valores a veces de 3, hemos tenido de 3 a 4 solamente acá en la región metropolitana, bajo. ¿Por qué? Porque el humo afecta mucho lo que es la radiación intravioleta. Los sectores donde están los incendios, los valores son de 1, en cuanto a radiación, hasta inclusive 2, no más que eso. Importante tener ese... Claro, hemos tenido bastantes preemergencias ambientales, en cuanto a lo que... Por el humo que hemos tenido y porque la gente... Hay bastante escombro que ha levantado bastante tierra. Y eso hemos tenido valores de preemergencia extremo en cuanto a lo que son las estaciones que están en PM2,5. Ah, en toda la zona donde está afectando ahora. Edita, cuando hablamos de esta alarma por altas temperaturas, nos enfocamos siempre en los valles y en la precordillera, ¿verdad? Sí, exactamente. El valle y en la precordillera va a estar con la misma temperatura. Vamos a tener valores bastante altos en la zona. ¿Y cómo se viene hacia el fin de semana en la zona de los incendios forestales? Mira, en la zona de los incendios vamos a tener 34 grados, en la zona del Maule principalmente, 34 hasta la zona de Talca, Panguilemo, que es específicamente la zona. 34 grados y ya el fin de semana va a bajar un poquito, vamos a estar entre 31 a 32 grados solamente, que es lo normal para la época de verano. ¿Y hacia el próximo lunes, por ejemplo, podrían bajar aún más las temperaturas en la zona de los incendios? Claro, vamos a tener, no vamos a tener temperaturas cercanas a los 32 grados, no han estado, solamente tenemos hasta el día domingo solamente, no tenemos el lunes todavía, pero en la zona central igual vamos a tener temperaturas de 31 a 32 y en la zona del Maule, la zona de Ñuble y la zona del Bío Bío va a ser diferente, vamos a tener temperaturas en fin de semana un poquito más bajas, van a estar alrededor de 30 grados, incluso en la zona del Bío Bío y la Araucanía cercano a los 28, 29 grados. Porque vamos a tener un sistema frontal que viene del sur y va a estar afectando la zona de los lagos y eso va a impedir o va a aumentar la humedad porque arrastra la humedad a los centros frontales como vienen desde el sur, arrastran bastante humedad a la zona y vamos a tener bastante humedad en los sectores costeros y viento porque viene con el sistema frontal, vamos a tener bastante viento en toda la zona central. Y ese sistema frontal al que hace referencia que va a afectar a la región de los lagos ¿podría dejar algo de precipitaciones en la región de los ríos e incluso en la región de la Araucanía o no llegaría tanto más acá? Solamente en la parte sur de los ríos podemos tener algunas precipitaciones en los próximos días. Ya, pero sí aportaría humedad al menos más al norte. Claro, mucha humedad, mucha humedad en el sector del Bío. Es un punto importante. Vamos a tener mucha humedad, mucho viento en todo lo que hay y muestran los incendios por donde se están encajonando hacia el valle. Todo lo que es incendio vamos a tener un deceso. ¿Por qué? Porque la humedad que va a estar en toda la zona interior incluso y los sectores costeros también, mucha humedad que va a ingresar al valle inclusive. Y vamos a tener bastante viento en la costa pero 25, 40 kilómetros por hora solamente y algunos, digamos, por ejemplo, en la parte de lo que es Ñuble y, digamos, la rancagua, los sectores costeros va a estar despejados. ¿Cómo va a tener ser despejados en los sectores costeros digamos, de lo que es el Móbulo, es el norte? No, pero es muy importante el dato de la humedad pensando en cómo favorece el aumento de la humedad en el combate del incendio forestal. Edita, bueno, también nos contaba las altas temperaturas en la región de O'Higgins, en la región metropolitana, de hecho, hay una alerta por preparación que ha sido anunciada por las autoridades hace algunos días. Pero te quiero llevar ahora al norte de nuestro país que podamos conversar, analizar lo que ha pasado durante las últimas horas, cómo se vienen las próximas horas y a qué riesgos están expuestos en el norte de nuestro país. Mira, hemos tenido en los días previos hace tres días, dos días, hemos tenido sobre los 26 milímetros en la zona de Arica Parinacota, principalmente de Putre, hemos tenido sobre los 26 milímetros de agua, también hemos tenido tormentas eléctricas en esa zona, la zona también de Tarapacá e incluso hasta la zona de Antofagasta. Esto viene todo de la parte, digamos, de la zona y también influye mucho todo lo que está pasando en el sector, digamos, de Perú y de Bolivia. Hemos tenido bastante humedad y eso ha afectado bastantes precipitaciones en toda esa zona y va a seguir por lo menos hasta el fin de semana. Ya, vamos a estar bien atentos entonces a lo que pueda pasar en el norte. precipitaciones en la zona y tormentas eléctricas. Ya hemos tenido muchas tormentas en todas las tardes, en todas las zonas, digamos, desde lo que es Antofagasta hacia el norte. ¿Hasta cuándo aproximadamente, Edita, antes de finalizar la entrevista? Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Hasta el día domingo, incluso para los próximos días es igual. Pero las precipitaciones han ido decreciendo y hemos tenido mayor probabilidad de tormentas eléctricas. Las precipitaciones han estado más débiles, 6 milímetros aproximadamente, no los 20 que tuvimos los días previos. Ahora, con estas condiciones que tenemos en el Amazonas, deberíamos tener a lo mejor algunas precipitaciones un poquito más intensas. Y igual con la probabilidad de tormentas eléctricas, siempre en la zona tenemos nosotros un sistema que nos da todas las personas de tormentas y las localidades donde están afectando. Y está afectando a todos los sectores cordillera, digamos, de la zona central, incluso más al norte. Perfecto, Edita Amador. De esta cama principalmente. Claro, Edita Amador, meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile. Muchas gracias una vez más por la conversación con CNN Tiempo. Que tengas buena tarde. Gracias a ustedes. Chao.